¿Qué es el Instituto de Juegos y Casinos? ¿Qué es el Instituto de Juegos y Casinos? Se realizó un allanamiento donde se pudo secuestrar, sobre todo elementos que tenían relación con el delito, es decir, fichas de bingo, fichas, planillas y otros elementos como celulares y computadoras. Lo cual, a raíz de esa investigación, en el día de la fecha ya se celebró un acuerdo de juicio de brevedad con la defensa, donde se impuso finalmente la pena de tres años en suspenso para esta persona. En ese caso se trató de una investigación de oficio, pero esto no quita que se puedan realizar denuncias o que inclusive el mismo Instituto de Juegos y Casinos, como órgano de contralor, realice las mismas. El delito es el previsto en el artículo 301 bis, que es la explotación, organización de juegos de azar ilegales. Es un delito relativamente nuevo, antes era una contravención, que, bueno, una cuestión de política criminal y del incremento que tuvo esto en la República Argentina. El legislador ha decidido convertirlo en delito y fue incorporado mediante una ley que, en realidad, no era una ley penal, pero que, bueno, era una ley de impuesto a las ganancias que metió en ese artículo. Justo decidieron penalizar o criminalizar ese acto, antes era una contravención relativamente nueva, por lo tanto, también tiene una pena que es relativamente alta, porque tiene un mínimo de tres años que va a seis años. Y en el día de la fecha lo que se arregló fue una pena de tres años en suspenso, una persona que no tenía antecedentes de ningún tipo, por lo tanto, me pareció acorde que se le impusiera esa pena. Y además se produjo el decomiso de los elementos que se utilizaron justamente para cometer el delito.